Como nada está escrito, a veces los partidos o las series las ganan aquellos que no parten como favoritos. En las eliminatorias europeas rumbo al mundial se dieron varios casos así a lo largo de la historia, y aprovechando que se acercan los playoffs para definir a los clasificados a Qatar 2022, vamos a ver 10 veces en que el favorito a quedarse con el boleto mundialista quedó afuera. Voy a tomar en cuenta únicamente duelos directos entre dos selecciones, en los cuales terminaron imponiéndose aquellos países que no eran los principales candidatos. Si les gustaría algún que otro video similar pueden dejar sus sugerencias abajo. Si no están suscritos a este canal o a FUT55, son todos bienvenidos a sumarse. Italia, 2018 Es verdad que la selección Tana no vivía su mejor época en aquellos años, pero Italia es Italia y una selección de su calibre casi siempre parte como favorita. La Azzurra tuvo la desgracia de quedar emparejada junto a España en el grupo G de las eliminatorias, así que mínimo una no iba a conseguir su boleto directo al mundial. Se terminó dando la lógica y España entró como primera e Italia fue a la repesca como una de las cuatro cabezas de serie. En el playoff le tocó ante probablemente la que era la selección más dura posible, Suecia, que no contaba con Zlatan pero sí con muchos jugadores de jerarquía con hambre de mundial. La ida fue lo que definió todo, porque el encuentro en Solna se lo llevó el local por 1-0 con gol de Johansson. La vuelta, jugada el 13 de noviembre de 2017, fue sin goles en el Giuseppe Meazza, así que Suecia se metió al mundial y la Azzurra se ausentó de la cita tras 60 años. Rusia, 2010 Rumbo a Sudáfrica, Rusia hizo una eliminatoria interesante y quedó tan solo a un paso de meterse al mundial. En su grupo se ubicó segunda con 22 puntos por debajo de Alemania, que sumó 26. De todas las selecciones que quedaron escoltas en sus respectivos grupos, la tricolor fue la mejor ubicada de todas, además de que fue cabeza de serie en el sorteo al estar posicionada en la duodécima posición del ranking FIFA. Su rival fue Eslovenia, puesto 49 y segunda en un grupo donde no había ninguna potencia continental. Eslovaquia había quedado primera. A pesar de esto, la lógica no se impuso esta vez y Eslovenia fue la que se metió al mundial. Perdieron la ida en Rusia 2-1, pero la vuelta la ganaron 1-0 con tanto de Dedic. El gol de Peknich en Moscú fue lo que le terminó dando el pasaje a Sudáfrica. Turquía, 2006 La selección turca venía de quedar tercera en Corea-Japón 2002 y buscaba poder meterse al mundial de Alemania para escribir historia nuevamente. En el grupo 2 de las eliminatorias se ubicó segunda con 23 puntos por encima de selecciones como Dinamarca, Grecia o Albania y solo por debajo de Ucrania. Una Turquía con buen momento y muy bien posicionada en el ranking FIFA con un decimoprimer lugar por delante de gigantes como Italia o Alemania quedó emparejada por medio del sorteo con Suiza, 27 lugares abajo, que se había metido al playoff al tener mayor diferencia de gol que a Israel, igualando en 18 puntos cada una. Suizos y turcos se vieron las caras el 12 y 16 de noviembre de 2005. La ida fue para los helvéticos por 2-0 y la vuelta se la quedaron los turcos al ganar 4-2. Como Suiza convirtió dos goles en Estambul, consiguió su boleto gracias al criterio de gol de visitante. Una de las ausencias más importantes que hubo en Corea-Japón fue la de República Checa, que contaba con estrellas como Nedved, Rosicky o Varos. Había accedido al playoff al quedar segunda en su grupo por detrás de Dinamarca, que sumó 2 puntos más. República Checa, cabeza de serie gracias a su décima ubicación en el ranking, se enfrentó a una Bélgica que ni por asomo es lo que es actualmente, pero que igualmente podía llegar a causar problemas. Los Diablos Rojos venían jugando los 5 mundiales anteriores sin ausencia alguna y tampoco dejaron escapar la chance de acudir al de 2002. Bélgica derrotó tanto en la ida como en la vuelta a una favorita República Checa que nunca le encontró la vuelta a la serie. Tuvo que esperar 4 años más para poder meterse a su primer mundial. Rumania 2002 En el playoff europeo rumbo a Corea-Japón se dio otro resultado llamativo y fue la victoria de la primeriza Eslovenia ante una Rumania que si bien ya no contaba con su generación dorada partía como amplia favorita. Venía de alcanzar los cuartos de final en la Euro 2000. En su grupo obtuvo el segundo lugar de forma cómoda con 16 puntos, 6 más que Georgia. La primera había sido Italia con 20. Eslovenia se había metido a la última ronda al quedar por detrás de Rusia en la zona 1. El encuentro que más pesó en la serie fue el de ida, jugado el 10 de noviembre de 2001. Eslovenia se impuso por 2 a 1 con tantos de Asimovic y Osterk y cuatro días después viajó a Bucarest a aguantar su ventaja. Con toda la presión, Rumania no pudo derrotar a los niños y el empate 1 a 1 la terminó de sentenciar. Cortó así una racha de tres mundiales al hilo con su presencia. Además, desde el 98 en adelante no volvió a clasificar. Irlanda, 1998 La mejor generación de su historia fue la de los años 90. Precisamente para el mundial de Italia lograron su primera y más destacada actuación en una copa del mundo, llegando hasta cuartos. En Estados Unidos también dijeron presente y llegaron hasta octavos, mientras que al mundial del 98 estuvieron tan solo a un paso de clasificar, con una generación que mezclaba futbolistas nuevos con otros que venían de jugar anteriormente. Irlanda hizo una muy buena eliminatoria camino a Francia, especialmente desde la tercera fecha, donde ganó 5 y empató 3. Su segundo puesto le otorgó un lugar en el playoff y su rival fue Bélgica, ubicada 5 lugares abajo en el ranking FIFA, aunque de presente bastante similar al de Irlanda. La serie fue pareja con una igualdad a 1 en Dublín, mientras que la vuelta en Bruselas fue para los Diablos Rojos, que dejaron a los de verde sin su tercer mundial al hilo. Sí, fueron al de 2002. Países Bajos, 1986. La naranja que dos años después del mundial de México se consagraría campeona europea por primera y hasta ahora única vez, no pudo clasificar a la copa del mundo al quedar afuera en la repesca de la UEFA. Su rival fue Bélgica, también de presente y regular en las eliminatorias, aunque con el paso de los meses encontraría una de sus mejores versiones, a tal punto de llegar hasta la semifinal del mundial. Como ambas habían sido segundas en sus grupos, jugaron la repesca para definir al último clasificado. En cuanto a nombres, Países Bajos tenía más, pero prevaleció la experiencia de los Diablos Rojos y la serie se la quedaron al ganar por el criterio de gol de visitante. La ida fue 1 a 0 para Bélgica, mientras que en la vuelta ganó el local 2 a 1. Unos jóvenes Gullit, Van Basten, Koeman, Reinhardt y compañía se quedaron sin mundial, pero después iban a tener más de una revancha. Francia, 1962. Rumbo a Chile, los seleccionados europeos estuvieron divididos en 10 grupos de los cuales uno de cada uno entraba al mundial. Aunque cabe aclarar que dos de los grupos daban acceso a un pechaje ante selecciones de África y Asia. No fue así el caso de Francia, Bulgaria y Finlandia, que compartieron la zona 3. Francia era la favorita a quedarse con el cupo. Había sido tercera en el mundial pasado y tenía jugadores muy buenos, entre ellos Fontaine, goleador de Suecia 58 que jugó su último encuentro en el 3-0 ante Bulgaria. Galos y búlgaros empataron en puntos con 6 cada uno, por ende jugaron un desempate para definir al clasificado. Sus dos duelos habían terminado 3-0 para Francia y uno a favor de Bulgaria, el que se jugó en Sofía. La sede neutral para el desempate fue Milán y los ganadores fueron los Leones, que dejaron a Francia sin Copa del Mundo después de haber sido tercero en la edición anterior. Suecia, 1962. Situación similar se vivió en el grupo 1 de eliminatorias rumbo a Chile. Suecia era la clara favorita pero no pudo materializar su clasificación al perder en el desempate con Suiza. Lo llamativo es que el equipo maravilla venía perfectamente encaminado hacia el boleto, con victorias por 2-0 ante Bélgica, 4-0 ante Suiza y nuevamente 2-0 contra Bélgica. La derrota ante los helvéticos por 3-2 en Berna obligó a que haya partido final, a pesar de que Suecia le sacaba más 7 de diferencia de gol, criterio que no servía en esa época. El duelo clave se jugó en Berlín Occidental y el ganador fue Suiza, que dio vuelta al encuentro y se impuso 2-1. Suecia pasó de ser subcampeón del mundo en el 58 a no jugar la Copa del 62. España, 1954. La eliminación de España en el Mundial de Suiza 54 fue de las más insólitas de la historia. Resulta que en su grupo se ubicó únicamente con Turquía, porque Unión Soviética renunció debido a cuestiones políticas. Básicamente el vencedor se metía a la Copa, pero en aquel entonces la serie fue a doble partido y sin importar la diferencia de gol. Es por eso que el 4-1 a favor de la favorita España en la ida poco importó cuando Turquía ganó por la mínima en la vuelta, así que se tuvo que jugar un desempate en Italia. El encuentro finalizó 2-2, y como sí o sí tenía que haber un clasificado, este se definió vía sorteo. Luis Gijema, un joven de 14 años, hijo de un empleado del estadio, sacó con sus ojos vendados el nombre de Turquía, que se metió al Mundial. España, cuarta en 1950, no clasificó de una forma insólita. A partir del 70, la diferencia de goles empezó a usarse como criterio de desempate. Si hubiese sido así en el 54, era España y no Turquía la clasificada a Suiza. Muchas gracias por haber visto el video. Si fue de su agrado y les gustaría que continúen este tipo de videos con temática mundialista, pueden dejar su like. Los invito a suscribirse tanto a este canal como a FUT55. Un saludo a todos.